¡Largaron el premio Alex Harley! Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista, el 3 Harris-Barr, saca ventaja sobre el 1, VMI Champion viene ganando terreno abierto el 9, Gypsy Moon por el lado exterior de la pista lo hace el 11, Pinard, descontado los primeros metros de la prueba, hay lucha intensa en la vanguardia, por el lado interior de la pista el 3 Harris-Barr, abierta va dominando el 9, Gypsy Moon pasa a comadar la carrera, tercera colocación por el lado exterior para el 11, Pinard en cuarto lugar corre el 1, VMI Champion, 22-91 los 400 iniciales, como puntera lo hace el 9, Gypsy Moon, cuerpo y medio sobre el número 3, Harris-Barr que se acerca nuevamente a la puntera, lo propio hace por el lado exterior de la pista el 1, VMI Champion, por dentro corre el 11, Pinard abierto, viene avanzando el 13, World Holiday, están enfrentando ya el poste que demarca los 600 metros, ingresan a la recta final, en la vanguardia hay lucha y por el lado interior de la pista el 9, Gypsy Moon abierto el 3, Harris-Barr, se agrega a los punteros ganando terreno el número 1, VMI Champion por el lado interior de la pista el 11, Pinard, últimos 400 metros de carrera, va dominando el 1, VMI Champion, pequeña la ventaja sobre el 9, Gypsy Moon que se resiste por dentro, se va a agregar el larga carga abierto el número 2, Indio Diamond, faltando ya 250 metros, cabeza, cabeza sigue la lucha, entra el 9, el 1, abierto gana terreno, el número 8 por el lado interior de la pista, último 50 metros, el 8, Lucky Nacho, saca ventaja sobre el 5, Seguen pocos metros e impone el 8, Lucky Nacho, media cabeza de ventaja, y cruzaron el disco.